Una vez más, como todos los años lo hemos estado haciendo, realizando el Día del Padre, como el Día de la Madre y otros eventos, vamos a sortear para todos los socios que tengan las cuotas del día y los socios nuevos también que se han ingresado todo este último tiempo también van a participar de todos los sorteos que tenemos. Tenemos 16 premios para sortear entre todos los socios que son de todas las zonas, Sur, Centro, Norte, Matilde, Gel de la Rechea, donde tenemos desparramados los socios, vamos a efectuar el sorteo del Día del Padre. Este mismo sorteo se va a llevar a cabo sábado 19 de junio en tres loterías, Nacional, Provincia y Santa Fe, en el sorteo nocturno se va a llevar. De ahí vamos a tomar los números y no hay ni primer premio ni segundo premio, los 16 premios son diferentes, pero van a ir puestos de diferente manera. O sea, vamos a tomar los números del 1 al 20 en las tres quinelas. O sea, los socios que se hayan beneficiado con el número del sorteo van a obtener un premio, obviamente. ¿Y en qué consisten los premios? Bueno, hay diferentes premios. Hay premios que tiene, la bolsita tiene champán, chocolates, algunos tienen equipo de mate, hay otra variedad más de premios, obviamente son todos de la firma de Chafredo. En este caso, como es el Día del Padre, se trata de varones y bueno, se ha elegido algo que tenga que ver con los varones, más que nada. Las campañas de socios que han realizado oportunamente y la confianza de la gente se premia de alguna manera con esta caricia, este mismo, este incentivo. Sí, por supuesto. La verdad que hemos tenido un ingreso de socios bastante interesante y entonces uno tiene que premiar a nuestros afiliados de alguna manera, por decirlo. Entonces hemos hablado y llevado a cabo esto, lo que es premio, que sea mucho más grande, no siempre cinco o seis premios, que haya más premios. Ojalá todos serían ganadores nuestros afiliados, pero bueno, tenemos que poner una serie de premios para que cada uno obtenga y que salga en todos los lugares donde hemos nombrado que tenemos afiliados, obviamente. Ariel, hablamos acerca de cómo está el servicio en estos tiempos, porque lamentablemente hay mucha gente que falleció, los pronósticos no son muy alentadores, mucha demanda. ¿Pueden cumplir con todos y cada uno de los requerimientos? Momentáneamente sí, gracias a Dios estamos cubiertos, tenemos un equipo de trabajo bastante armado, en la cual cada vez que se solicita nuestro servicio, estamos siempre en tiempo y en forma. Estamos viviendo épocas muy difíciles, duras, por eso también en lo que es cuestiones societarias, seguimos respetando, como decimos nosotros, el bolsillo de nuestros clientes y de los no afiliados también, obviamente. Por eso hemos tenido un gran margen y un muy buen alcance de afiliados en este último tiempo. Y bueno, sí, vivimos épocas diferentes. Hoy en día, por ejemplo, en la parte fea no tenemos velatorio, hace poco teníamos, pero ahora no, porque bueno, por lo que ha surgido, la segunda etapa de esta pandemia es bastante fuerte, entonces tenemos que cuidarnos entre todos y estamos trabajando de esta manera, o sea, sin velatorio también. Y en algún momento se habló de que era muy difícil conseguir cajones. El tema está muy complicado porque no solo es para nosotros, sino para toda la Argentina, si estamos al caso, porque hoy en día se está utilizando el sistema de cremación por el tema de la pandemia. Entonces, como se habla de... Comúnmente, o sea, lo más importante acá no es el cajón, sino la chapa que lleva el cajón. Y hoy en día lo que está escaseando es ese material. Entonces, ¿cuál es la problemática hoy en día? De conseguir cajón crematorio, ¿no es cierto? Con los costos que se está trabajando, los precios que hay, los aumentos que hay constantemente. Entonces, por ahí llega el momento que hay escasez. Pero hay escasez no porque guardan y esperan para vender. La escasez hay por la gran demanda que hay hoy en día. Se llega a producir. No, no, a comparación de otros años que en el invierno siempre las empresas fúnebres trabajan, o sea, siempre se mueve más ni en invierno, pero acá hemos trabajado prácticamente lo que arrancamos en enero hasta ahora, hemos trabajado como si fuera invierno. O sea, constantemente hubo trabajo. Y más también. Ariel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, esperamos la audiencia el día sábado 19. Esténse atentos al sorteo de Nacional Provincia y Santa Fe, el sorteo nocturno. Tenemos 16 premios para ofrecerle a todos nuestros afiliados. Así que, bueno, que tengan todos buenos días. Feliz Día del Padre a todos los padres.